Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Quinta fecha ahí, el grupo A arrancó con un partidazo clave, victoria importantísima de Qatar, Alial Moez. A los 25 marcaba para el local, el estadio Hassin Bin Hamad. A los 41, otra vez Alial Moez. Le rompía el arco al arquero Uzbeco, ganaba 2 a 0 por Uzbekistán, va a perder. Porque primero iba a empatar, Faisulayeva a los 30 y a los 35 del segundo tiempo. Parecía que mantenía el invicto de conjunto Uzbeco, pero Qatar en la última, a los 57 del segundo tiempo. ¿Hasta cuándo van a jugar, no? El gol de Méndez, Qatar gana, 3 a 2 frente a Uzbekistán. El que goleó es Emiratos Árabes, hizo lo propio frente a Kirguistán, que encima sale mal jugando. Y Abdala marca el primero en Abu Dhabi, para los locales. Después era Meloni, favorecido por el rebote. Marcaba el segundo y Abdala, golazo todo lo de Emiratos. 3-0. En este grupo imparable, Irán ganó como visitante frente a Corea del Norte. En Laos, el gol de Galledi a los 29. Mojevi a los 41. Y a los 45, otra vez Mojevi, que la paraba y que le daba de primera. En dos toques, nos íbamos al descuento. En el segundo tiempo, Taremi en contra. Esta vez marcó, pero para el conjunto norcoreano. Y después, Yudong, ponía el 2-3 para Corea del Norte, no le alcanzó Irán. Sigue prendido con 3, Uzbekistán 10, Emiratos Árabes y Qatar con 7. Kirguistán 3, Corea del Norte 2. Parecen ser los que están más relegados. Terminó la fase de ida de estos grupos. Después tendremos toda la vuelta. Ganó Man por el gol, sí, de este hombre de Al-Ghazani. Victoria 1-0 frente a Palestina. La victoria de Corea del Sur para ser líder frente a Kuwait. Sihun marcaba el primero para los Tigres Blancos. De penal son... Mi Hume, no, Hume Min Song, en realidad. Suscribite, ponle me gusta, activa la campanita. Daham a los 15. Y después será Jung Ho Bae, quien ponga el tercero. Corea del Sur ganó como visitante. En este grupo, Irak y Jordania con el gran recibimiento del conjunto iraquí. Empataron 0-0. Se la ha perdido el subcampeón de Asia. Después va a tener esta chance. Cuando no, Hassan de cabeza, débil el remate. Quedará una más para Jordania. La arquero figura iraquí. Fue igualdad 0-0. Festejaban igual los de Jordania. Corea del Sur 13, Jordania 8. Irak 8. Oman 6, Kuwait 3. Palestina 2. En el grupo se ganó China. Bahrein, que tenía la chance de prenderse y quedar segundo. En la última, San Junín. Le doy la victoria a los chinos. Empataron y aburrieron a Arabia y a Australia. Mala salida del conjunto visitante. Australia va a tener esta chance, mamita. Qué regalito. Después este remate. El arquero brillante árabe se lo perdía Irving. Después Arabia va a tener esta chance, pero el equipo de Manchini no levanta. Tampoco el de Australia. Fue 0-0. Y cerró el grupo Japón con una goleada que cada vez está más cerca del Mundial. El primer tanto del partido lo iba a marcar Umner en contra. Después sería a los 40. Mina, Mina. De primera, Cheponele. Me gusta, suscríbete, activá la campanita. Dale que hacemos un gran trabajo. El tercero, Morita. Le rompía el arco al arquero de Indonesia. Y el cuarto, Sugawara. Ahí el defensor goleada, Nipona. 4-0. Cada vez más cerca. Recordá los primeros dos van al Mundial. Japón 13, Australia 6, Arabia Saudita 6, China 6, Bahrein e Indonesia cierran. Esto es Viajando por el Fútbol con la conducción de Cebos y Bayos. Gracias por ver el video.